Toda la producción de Explosión TV está consciente de lo que hemos pasado durante los pasados años. Huracanes, terremotos, pandemia, pero gracias a Dios, vemos luz al final del túnel. Y qué mejor época para celebrarlo que la Navidad. Renta Center de Mayagüez, hacer las compras navideñas es más fácil en Renta Center Mayagüez. Renta Center de Mayagüez, Alborac, celebra tu boda, eventos corporativos, quinceañeros espectaculares en Alborac. Para que forme parte de la gran familia de The World of Cars en Mayagüez y Yekiza Motors en Caguas. The World of Cars, únicos con financiamiento propio. Y Explosión TV presenta Tradiciones, el verdadero significado de la Navidad. Llegan las Navidades Ya llegan las Navidades Con su paso acelerado Y como ya es esperado Nacen las actividades Entre las festividades El cuatro ya se desjunta Contestando la pregunta ¿Dónde será la parranda? Y con sus notas comanda A la gente que allí se junta Saludos familia y bendiciones Como todos los años Le traemos un regalo muy especial para ustedes El especial navideño de Explosión TV Tradiciones Y hoy me acompañan Chequina, saludos Chequina Saludos Josué, ¿cómo te encuentras? Todo bien, todo bien Bien emocionado de este especial Que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer Así mismo es, yo estoy feliz porque yo amo la Navidad Así mismo es Y nos acompaña también Inoshka Saludos, ¿cómo te encuentras? Todo bien, todo bien Como le dije a Chequina Estamos motivados para empezar este especial Enfocado en lo que es la música sacra Por eso hicimos algo totalmente diferente a lo que hacemos todos los años Y así es Josué Y esperamos verdad que lo disfruten juntos en familia En esta temporada tan hermosa y bella Así mismo es, y estamos súper emocionados de llevarle este especial navideño Un especial, como le dije al principio Un regalo para ustedes allá en su casita Y vamos a celebrar el verdadero significado de la Navidad Dios siempre tiene algo mejor para ti No importa todo el tiempo que ha de transcurrir Él no se ha olvidado, siempre tiene un plan Y lo que un día dijo, Él lo cumplirá Tal vez piensas que andas solo en el camino Que el fracaso es parte de tu destino Todo lo que haces te sale mal Y piensas que por eso es tu final Y es en medio del proceso Que Él prueba nuestra fe Y nos hace crecer Hoy pide nuevas fuerzas Levanta tu cabeza Y comienza a creer Dios siempre tiene algo mejor para ti Abre tus ojos y comienza a discernir Deja que el espíritu se mueva en ti Y nada de lo que veas te hará dudar Aunque esté en silencio, a tu lado está En medio del proceso a tu lado está No importa lo que pase, Él no te dejará Solo tienes que creer Solo tienes que creer Tal vez piensas que andas solo en el camino Que el fracaso es parte de tu destino Todo lo que haces te sale mal Y piensas que por eso es tu final Y es en medio del proceso Que Él prueba nuestra fe Y nos hace crecer Hoy pide nuevas fuerzas Levanta tu cabeza Y comienza a creer Y comienza a creer Y es en medio del proceso Que Él prueba nuestra fe Y nos hace crecer Hoy pide nuevas fuerzas Levanta tu cabeza Y comienza a creer Dios siempre tiene algo mejor para ti Abre tus ojos y comienza a discernir Deja que el espíritu se mueva en ti Y nada de lo que veas hará dudar Aunque es el silencio a tu lado está En medio del proceso a tu lado está The World of Cars Inc. comenzó a brindar sus servicios desde el año 1988 Como dealer de auto Damos el mejor servicio para que nuestro cliente quede satisfecho Nuestro pensamiento y deseo siempre fue realizar algo innovador en el mercado automotriz Para que pudiera ayudar a las personas que no podían obtener su vehículo por cualquier tipo de situación en su crédito Luego de varios años se logró crear la compañía WC Finance Inc. Es una financiera en la cual otorga financiamiento exclusivamente a nuestros dealers The World of Cars Inc. y Yekiza Motors Inc. Con el propósito de que las personas que sean denegadas en otras bancas tradicionales Les ayudemos a adquirir el vehículo que tanto necesitan En el año 1994 fue cuando adquirimos la licencia por el Comisionado de Instituciones Financieras Desde ese entonces damos el mejor servicio a nuestros clientes Y uno de nuestros servicios es dar préstamos por sus carros saldos con el interés más bajo en el mercado Al tener crecimiento en nuestras compañías The World of Cars Inc. y WC Finance Dimos la oportunidad a un nuevo dealer de autos que tuviera otra ubicación céntrica Este nuevo dealer se llama Yekiza Motors Inc. El cual fue fundado en el año 2000 con la misión de crecer con excelencia Y para brindar un excelente servicio a nuestros clientes Mientras que nuestra visión va dirigida a ser líder en la industria de financiamiento de autos Maximizando el volumen de financiamientos Siempre manteniendo la excelencia y calidad de servicio que nos caracteriza En The World of Cars estamos ubicados en la carretera número 2, kilómetro 147 En el barrio Sabanetas aquí en Mayagüez Yekiza Motors nos puedes encontrar en la carretera número 1, kilómetro 29 En el barrio Río Cañas, en Caguas Nuestros horarios de sucursal son de lunes a sábado De 8 de la mañana a 7 de la noche Música Música Gracias por ver el video. 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 Ven, visítanos. Calle Ramos Antonini, número 68 en Mayagüez, 832-3284. Sabara Grande y Pueblos y Mítrofes están de pláceme con Amanda Spa & Salón. Una empresa dedicada a brindar servicios de estilismo, manicura, pedicura, peinados, elaboración de uñas, talleres y más. Además, contamos con Amanda's Beauty Supply. Nuestros clientes lo confirman. Comunidad, profesionalismo y un ambiente relajante. Te espera en Amanda's Spa & Salón. Haz tu cita y visítanos. Calle Ángel Gregorio Martínez, esquina calle Mariano Quiñones, en Sabara Grande, 787-705-1519. Esto es Atelier This Art, corporación fundada en el 2012 con el propósito de ofrecer talleres de artes para estudiantes desde los 6 años en adelante, jóvenes y adultos, buscando despertar el talento artístico en nuestros estudiantes. Atelier This Art, venta de materiales de arte y talleres de artes plásticas para niños, jóvenes y adultos, dibujo, pintura, entre otros. Para información, 787-986-2787. Bienvenido a NatuCentro. NatuCentro, lo mismo que encuentras en un supermercado, pero natural. Somos un centro de productos naturales dedicados a la venta y servicio de vitaminas. Minerales, suplementos, alimentos, cosméticos, libros, entre otros. Visítanos en la calle Giralda número 92, Sultana Mayagüez. Estamos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 787-834-1588. El pueblo de Lajas y áreas limítrofes lo estaba pidiendo y llegó. Mr. Black Supermarket, mi gente to go. Economiza de verdad y encuentra todo lo que necesitas para tu hogar. Mr. Black Supermarket, mi gente to go. Un supermercado grande con precios bajitos. Visítanos en la calle 65 Infantería número 7 en Lajas, al lado de The Black State House. 787-899-2277. Bienvenidos a The Teen Shop. Estamos en Añasco en la 402 en el barrio Piñales, entrando por la luz del McDonald's de Añasco en dirección hacia Rincón en el kilómetro 4.5. No hay nada mejor en la Navidad que disfrutar de amistades, amigos. Y hoy nos encontramos aquí desde nuestra salita, aquí en Alborac, con Chequina, Inosca, Gilbert. Y qué mejor que recordar esas memoranzas o esas memorias de nosotros cuando pequeños. Chequina, ¿qué tú nos puedes contar de cuando tú te criabas allá y esperabas la Navidad con esta ansiedad y este gozo? Bueno, en realidad, de pequeña siempre mi familia ha sido bastante unida. Así que, ¿qué niño no espera en la Navidad los regalos? Era como acostarse ansioso, esperando ya el momento, como que, ay, Dios mío, ¿qué hora es? Santa Grande viene, vamos a ponerle la leche, las galletas. Y levantarse por la mañana, literalmente, sin ni siquiera ir al baño, sin llamar a tus papás, directo al árbol a buscar los regalos. ¿Qué niño no busca eso? Ese día madrugaba, todo el año en la escuela, había que esforzarte para levantarla. Casi literalmente jalarme, hasta yo armarme al baño para levantarme, que literalmente eso te lo puede contar mi papá. ¿Eventualmente vamos a estar hablando con ella? Sí, a levantarme súper temprano, a llamar a mi hermano, obviamente, siempre llamaba a mi hermano para ir juntos al árbol a hacer los desastres. Abríamos los regalos, jugábamos un montón y como literalmente era entre madrugada y mañana que nos levantábamos, después entonces dormíamos unas horas y después seguíamos a la ruta de Santa, que entonces íbamos casa por casa, mis abuelitos, etc., a buscar los otros regalitos. ¿Iba a hacer una juta de recoger su regalo? Todavía literalmente yo le llamo la ruta de Santa y con mi hija nos levantamos, hacemos la misma tradición, nos levantamos, cogemos los regalos de nuestra casa y después vamos a la ruta de Santa de casa en casa a buscar los regalitos de ella, porque ya tú sabes que ya eso pasa a segundo plano. ¿Y ustedes, Linosca? Bueno, pues en mi casa siempre fuimos bien unidos, mi papá siempre ha sido fanático de la Navidad, las decoraciones y eso, entonces teníamos enlazado un espacio súper grande, lo que era en donde estaba el televisor, pero movíamos el televisor para una esquinita y ese espacio era completamente para el árbol. A mi hermanito pequeño siempre le han encantado los trenes, solo teníamos un tren que hasta vapor echaba, si le echábamos agüita y teníamos como una pequeña aldea con las casitas y algodón para la nieve y yo pienso que esa es la memoria más bonita que yo tengo. ¿Qué tú crees de eso, Linosca? No, es verdad, es que cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente, pero a la misma es parecida. Por ejemplo, en el caso mío, yo recuerdo con mucho cariño que esperábamos, como dice Chequina, eran como las 4 de la mañana, más o menos 4 y media, y entonces nos levantábamos y no había nada. Nos acostábamos, nos levantábamos otra vez y nunca encontramos los regalos. Nos dormíamos y como a la media hora aparecían los regalos. Y entonces yo recuerdo, una de las navidades que más recuerdo es, a mí siempre me han gustado los equipos de música, las cámaras y todo ese tipo de cosas, y me acuerdo que cuando busqué debajo del árbol no había nada, pero miré más al ladito y había un equipo de música brutal, que para esa época era un equipo de música que se podía andar hasta Paris. Y entonces recuerdo que a mi hermano siempre le gustaban las bicicletas y las pistolas de esas de fulminantes y todo ese tipo de cosas, pero a mí siempre me atraían lo que eran los equipos de sonido, el que si cámaras, que si todo ese tipo de tecnología en esa época. Y recuerdo que los viejos míos siempre se botaban, siempre me traían lo último en la avenida. Y fue una navidad bien especial y lo seguimos haciendo con mis hijas y con mi familia. Así yo recuerdo también, como tú dices, nuestros viejos eran lo que salía en ese momento dado, era completo. Yo recuerdo como el viejo mío, para aquel tiempo los G.I. Joe, yo decía, pues me interesan los G.I. Joe, y entonces cuando me levantaba y buscaba el árbol, tanto en Navidad como para los G.I. Joe, tú veías que estaba toda la colección de los G.I. Joe, yo decía, pero toda la colección, desde las bases, los muñequitos, las guaguas, lo mismo pasaba con Masters of the Universe, pero yo algo que sí me toca y recuerdo, era que nos reuníamos todos, tanto en Navidad como en G.I. Joe, como en Despedida de Años, todos. Estaban en casa de mis abuelos, era el punto. Llegaba uno allí, llegaban todos los tíos, los pibes. Se hacía, como dice Chequina, la ruta, la ruta. Pero entonces llegábamos allí, allí mi abuela tenía comida, tenía picadera, ponían el televisor, ponían el radio todo a la misma vez, otros cantando en la marquesina. Y esa era la unión, esa unión familiar que se daba, tanto para Navidad, después todo el mundo a dormir para esperar los regalos, tanto para reyes. Nos íbamos a buscar la hierba, a cortarla, a ponerla debajo del arbolito, igual para despedida de años. Todo era siempre en unión. Habíamos, qué sé yo, diez tíos, imagínate, todos los primos. Eso era un fiestón lo que había allí, con comida y a pasarla bien. Algo que quizás durante los años se ha perdido, quizás un poco. Yo recuerdo también que no solamente eran las familias de uno las que te llevaba regalos, sino que los vecinos, personas que no eran tu familia, te llevaban regalos. Ese día, entonces uno iba a casa de la tía, a casa del primo, a casa del vecino que viva más abajo y siempre había regalitos. Y cuando no había regalitos eran postres, tú sabes que las dos unidas hacían postres, vamos a intercambiar, el arroz con dulce, yo te doy el otro y así. Pero realmente la bendición más hermosa es poder compartir con la familia, además de los regalos, ¿verdad? Que es material tener a la familia unida, es la mayor bendición de ellos. Y yo no sé, porque los viejos de uno siempre tenían una conexión directa con los reyes y con Santa Claus, porque todo lo que uno se entojaba aparecía. Yo recuerdo que después ya mayorcito, tenía como 16 o 17 años, yo estaba, recuerdo como ahora, estaba en la entrada del Mayagüemol, subiendo, y entonces iba con el viejo mío. Y en esa época empezaron a salir lo que eran los .8. ¿Cuál era los .8? Ajá, yo te veo uno. Yo veo ese .8 que viene, recuerdo como ahora, subito, bien brutal, y yo digo, diablo, mira qué brutal se ve ese carro, qué sé yo, qué. Y era en Navidades, y yo recuerdo, hermano, como ahora, que el Día de Reyes, yo tenía, yo tenía como 17 años, cuando me levanté, estaba ese .8. ¿Dónde está debajo del árbol? No estaba debajo del árbol, porque era grande. ¿De el árbol de mango que había al frente de la casa? Pero estaba afuera. Así que definitivamente los viejos son otra cosa. Así mismo, así mismo, mi gente, y este es el motivo de la Navidad, celebrar el verdadero significado, la unión familiar, y pasarla bien en familia y en amigos. Así que yo les agradezco por compartir esas experiencias con nosotros hoy, y con todo nuestro público. Y nosotros vamos a seguir disfrutando del especial de tradiciones, el verdadero significado de la Navidad. ¡Gracias! 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 mi voz, clamo a ti, clamo a ti, Dios escucha mi oración, escucha mi clamor, bendice mi tierra, redime mi nación, escucha mi oración, ten misericordia de mi pueblo, ten misericordia, mi pueblo necesita de ti, escucha mi oración, clamo a ti, clamo a ti, Dios escucha mi voz, clamo a ti, clamo a ti, Dios escucha mi oración, escucha mi oración, escúchame. Bienvenidos a Junior Master's Cup, recortes para caballeros y niños, hacemos cejas, barbas, cerquillos, de 8 a 5 de martes a sábado, estamos en Olmiguero, las parcelas San Romualdo, cajetera número 2, kilómetro 162.1, 787-204-9679. Si estás buscando piezas para tu vehículo, ya sea europeo, americano o japonés, el sitio perfecto es Europarts en Mayagüez. Aceites, coolant, líquido de frenos, power steering, baterías, en fin, la pieza que necesitas aquí en Europarts la encuentras. Además, contamos con accesorios, gorras, camisas, químicos, visítanos. Carretera 64, kilómetro 2.5, Barrio Maní, en Mayagüez. Búscanos en Instagram y Facebook como Europarts, 787-464-1101. Bienvenidos a Carielis Villux Boutique en nuestra nueva localidad. Contamos con una gran variedad en calzado, fabricado en Brasil. Una gran variedad en accesorios, cartera y joyería. Una gran variedad en tallas, tanto regulares como talla plus. Visítanos en nuestra nueva localidad en Urbanización Vallehermoso Arriba, calle Tilo, esquina Pino, al ladito de Slim Down Your Body Studio. Claro que hay una tienda claro en Cabo Rojo, calle Brown número 66. Puedes conseguir toda una gran variedad de celulares aquí en tu tienda claro en Cabo Rojo, desde iPhones, Galaxy, LG, Motorola, todo tipo de teléfono, todos los modelos los tenemos aquí en tu tienda claro de Cabo Rojo. Además en claro que hay, puedes pagar el agua, la luz, el cable, internet, tu factura de claro y hasta recargar las mejores ofertas y los mejores equipos en tu tienda claro en Cabo Rojo. Calle Brown número 66, frente a la Plaza Alcaldía en Cabo Rojo, 787-851-3010, 787-254-3010. Dios bendiga a la teleaudiencia que nos está viendo en estos momentos, esta es su hermana y amiga Rachel Justiniano, silva del Señor y estaré trayendo una palabra de esperanza a todos ustedes en esta mañana. El verso bíblico que voy a estar leyendo se encuentra en Lucas 1, verso 37. Para Dios no hay nada imposible. Te darte cuenta que yo escogí un verso como que poco usual ya que estamos en esta festividad en la cual se está celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Jesús. Gloria a Dios. Y yo te quiero traerte en esta mañana una palabra de esperanza que el Señor puso en mi corazón de que para Dios no hay nada imposible. Sé que este año ha sido un año difícil, un año en donde han pasado crisis, situaciones, pérdidas, en donde la enfermedad ha tomado el control de tu vida, en donde las emociones han sido descontroladas en tu vida. Pero hoy yo te quiero decir que en estas Navidades el Señor te está dándote la oportunidad para que tú puedas conocerle a Él, porque para Él no hay nada imposible. El Señor está presto para ayudarte, el Señor está presto para darte paz, para darte tranquilidad. El mundo no te puede darte lo que Jesús te puede dar. El mundo no te puede darte la paz y la tranquilidad que solamente el Señor te puede dar. El mundo no te puede darte la felicidad que solamente Jesús te puede dar. Y hoy yo te invito en esta mañana a que tú dejes que Jesús renazca en tu corazón, a que dejes que tu Salvador, que Él nació y vino a este mundo para dar su vida por amor a ti y por amor a mí. Y yo te invito en esta mañana a que tú abras tu corazón a Él, a que le entregues todas tus cargas a Él, a que tú le entregues todo sin medida, sin nada. Entrégale todo, todas tus preocupaciones. Entrégale todo a Él porque Él es el que tiene la solución. Él es el que puede solucionar tu problema. Dice en la palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que confía en Él, cree en Él porque Él te ama. Porque con amor eterno Él te ha amado. Y por amor es que Él vino a este mundo. Por amor es que Él dio su vida para darte vida eterna, para darte un nuevo comienzo. Y que este 2022, este nuevo año que comienza, yo te exhorto a que le abras tu corazón a Él y le sirvas con todo tu corazón. Y que le des esa oportunidad que Él puede cambiar tu panorama. Él puede cambiar toda tu vida de un giro de 380 grados. Te lo digo yo. Que el Señor me cambió. Que el Señor me libertó de depresiones, de ansiedades. Que el Señor transformó mi lamento en baile y mi tristeza en alegría. Y es el único que puede hacer lo imposible en tu vida. Que el Señor te bendiga. Sentado está a la diestra del Padre. Con autoridad Él gobierna en Padre. Tu nombre es digno de exaltar Tu majestad y gloria adorar Tu nombre es digno de exaltar Tu majestad y gloria adorar Es tu... Renta Center ofrece muebles, electrodomésticos, computadoras, dispositivos electrónicos y teléfonos inteligentes de marca y cuenta con la garantía sin preocupaciones que brinda beneficios como sin necesidad de crédito. En fin, lo que necesites para el hogar lo encuentras en Renta Center Estamos ubicados aquí en Cabo Rojo en el shopping detrás de Burger King El A1300 en Mérito Estrada en San Sebastián Nosotros estamos ubicados en University Plaza Ese frente a la urbanización Mayagüez-Terras Renta Center Haciéndote la vida más fácil Tainos Auto Parts Venta de piezas, accesorios y químicos para todo tipo de auto americano, europeo o japonés Además, piezas racing, piezas body, equipos de música y generadores Tainos Auto Parts Todo topar de confianza y calidad Calle Balboa, número 53, Mayagüez, Puerto Rico Y Calle Daguey, Añasco En donde también tenemos disponibles piezas de bicicleta Y hacemos copia de llave Teléfono, 787-265-6908 y 826-2410 Espero verlo Esto es Atelier This Art Corporación fundada en el 2012 Con el propósito de ofrecer talleres de artes para estudiantes Desde los 6 años en adelante, jóvenes y adultos Buscando despertar el talento artístico en nuestros estudiantes Atelier This Art Venta de materiales de arte y talleres de artes plásticas para niños, jóvenes y adultos Dibujo, pintura, entre otros Para información, 787-986-2787 El siguiente segmento es presentado por Europart, 787-464-1101 Dinos Auto Parts, 787-265-6908 Y seguimos disfrutando aquí en familia nuestro especial Tradiciones Gracias a Explosión TV Y contamos aquí con nuevos amigos en nuestra salita aquí desde Alborac Ya mi animador y amiga Chequina Tenemos a Yanda también Tenemos a William y a JJ En las navidades la disfrutamos Hablamos de los recuerdos Pero hay algo que nos distingue a nosotros como boricua Y es la comida ¿Qué nos recordamos nosotros de quizás de nuestra niñez? ¿O cómo nosotros lo hacemos en nuestra casa ahora mismo? Chequina, ¿qué tú me dices? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Mejoré de cuando era pequeña, que era media mañosita Este... La comida navideña realmente es... Para mí lo más importante Yo voy a casa a mi abuela Y si tú no comes, ella se molesta Pero ella literalmente... Tenemos que ir para casa a tu abuela, entonces Hay que irle, ¿verdad? Te va a encantar Este... Los ándules que no pueden faltar Y los pasteles Pero en realidad los pasteles Les puedo decir que yo puedo comer pasteles todo el año Así que para mí literalmente la navidad es de todo el año Porque yo amo los pasteles, me encantan Los postres En realidad la comida navideña es demasiado deliciosa No, ¿qué tú crees de eso, William? Mira, en mi casa somos cinco varones ¿Verdad? Y mi mamá le encantaba hacer pasteles Así que todos teníamos nuestros nudillos pelados Porque teníamos que pelar pasteles Los guineos Así que... Y realmente mi mamá Como la abuelita de Chequina Cocina rico Así que todos siempre en familia, muy bueno Ya tenemos dos lugares para visitar, Yeye ¿Verdad? ¿Qué tú crees, Yeye? Ay, bendito Mira, yo vengo de, como saben mucho De familia de cocinero El mejor arroz con gandule lo hace mami Ay, no hay break Eso tenemos que ver, a ver si es verdad ¿Qué te puedo decir? Ya mi padre tenía el pavo en el horno Desde la noche anterior Y en casa eran bien exagerados, de verdad Éramos cinco en casa Y había comida como para 30 Y recuerdo que Al final de la noche Papi me decía Nene, empieza a cortar cosas Y a empacar Que vamos para la calle Y nos íbamos casa por casa A llevarle a los vecinos De lo que se cocinaba en la casa Excelente Y Yeye trae un buen punto Y es que en muchos hogares Hay pernil Pero en otros hay pavos Exacto Y entonces O lo cambian En Thanksgiving Utilizan el pernil Y en Navidad Utilizan el pavo Yo soy fan De ese Pernil O ese lechoncito Con ese cuerito bien tostado Que estrille O sea Que estrille Eso es fenomenal Y como te dije Nos reuníamos Mi abuela era la que cocinaba En que el par descanse Y allí había comida Como dice Yeye Para todos los que iban Para todos los que querían Llevarse su loncherita Pero también había para los vecinos Y esa tradición La seguimos Porque eso lo hacemos Y tratamos de juntarnos Aunque siempre en las Navidades Siempre como decimos Hay una parte En la cual yo pienso mucho Que es Que casi todos los años Falta alguien O no estamos Completos Por el guio Por el guio Desgraciadamente Nosotros tratamos De que con lo que estamos Seguir esa tradición Que es parte De nuestra cultura Porque el verdadero significado Es el nacimiento de Jesús Y eso es lo que celebramos Pero parte de nuestra cultura Es el comer Y estamos comiendo todo el año Aquí estamos Con la más jovencita del grupo Yanda Yanda ¿Cómo tú celebras esa Navidad En tu casa En cuanto a esa comida? Yo me imagino Que tu mamá Se bota también Mami también Pero realmente La que cocinaba en mi casa Era mi abuelita Ella era tremenda Haciendo postres Que si el arroz con dulce El tembleque El majarete Y realmente La comida La comida Y los postres navideños Es como los olores Que dicen que los olores Te traen recuerdos Pues así mismo En la comida Te remontan A los tiempos De tu infancia Cuando yo como arroz con dulce El majarete El arroz con gandules Y pernil Me recuerda Cuando era pequeña Me trae muchos buenos recuerdos Y creo que realmente Eso es bien importante Porque crea recuerdos Entre familias La comida Todo eso Un ajocito con gandules El pernil El cuerito La ensaladita de papa El pastel El pastel El pastel Dígame Dígame El pastel El ajocito 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 El saladito No podía faltar Ensaladita de papa No Esto es un banquete cultural Al estilo único De nosotros Aquí en Puerto Rico Pasteles de guineo Pasteles de yuca Pasteles de yautía En la navidad La pasamos bien Así con amigos Como deseamos Que la pase usted en su casa Hablamos de recuerdo Hablamos de comida Comemos y disfrutamos Y los vamos a dejar A ustedes Disfrutando De nuestro especial Tradiciones El verdadero significado De la navidad Si fuera hoy Esta noche ¿Qué harías? ¿Seguirías tú La estrella? ¿Qué impulsaría Cada paso Sin remota idea? Sin saber Sin saber Que encontrarías Tendrías suficiente fe Para encontrar al rey Darías lo que te dijera El corazón El corazón ¿Qué dirías frente a él? Sabrías que importante es Recordarías siempre este momento De que tan fuerte Que tan fuerte latiría Este corazón Que en un futuro El rey del mundo Ocuparía Tal vez no tengas nada Para dar No tienes que impresionar No tienes que impresionar La gracia y el perdón La gracia y el perdón Que necesitas hoy Lo que tu corazón Lo que tu corazón Siempre anheló Y que dirías Frente a él Sabrías que importante es Recordarías siempre este momento En el área oeste Contamos con un equipo De profesionales Que van a resolver El problema del aire acondicionado De tu auto Para siempre Jiré Autocool Reparación e instalación De aire acondicionado Para autos El mejor servicio Garantía Jiré Autocool Carretera 100 Kilómetro 8.0 En Cabo Rojo Cerca de la farmacia Walgreens Jiré Autocool Enfriando a Puerto Rico Bienvenidos a Junior Master's Cup Recorte para caballeros y niños Hacemos cejas Balbas Cerquillos De 8 a 5 De martes a sábado Estamos en Olmiguero Las Parcelas San Romualdo Cajetera número 2 Kilómetro 162.1 787-204-9679 Javi Auto Tints And Sound Performance 787-673-4377 Instalación de tintes industriales Instalación de equipos de música Alarmas Luces LED Trabajos Custom Visítanos en Sábado Grande O comunícate Al 787-673-4377 787-673-4377 Javi Auto Tints And Sound Performance Bienvenidos a Carielis Villux Boutique En nuestra nueva localidad Contamos con una gran variedad En calzado Fabricado en Brasil Una gran variedad En accesorios Cartera Y joyería Una gran variedad En tallas Tanto regulares Como talla plus Visítanos en nuestra nueva localidad En Urbanización Vallehermoso Arriba Calle Tilo Esquina Pino Al ladito de Slim Down Your Body Studio Nos seguimos En Explosión TV ¡Gracias! 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 Además ¡Gracias! 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 hasta por una flor, él cantaba un aguinaldo, al igual que el trovador que veía una estampa típica y sacaba una canción y eso es lo que le gustaba, o sea, lo que le gusta a la gente, pero ya pues ese las personas mayores en aquellos tiempos, que ya son los que ya no están con nosotros, eran los que le encantaba que le llevaran todo eso, todavía siguen las tradiciones, pero no como antes, nos ha afectado un poco a la pandemia pero nuestra música típica es lo más que llena exacto, es como la comida también que nos distingue a nivel cultural, nos distingue y Yanda, como yo siempre he dicho Yanda, la más jovencita, cuéntame Yanda bueno, pues a mí en casa siempre ponemos música navideña música viejita navideña nos encanta la música así como más antigua y también los matutinos, yo también iba a matutinos para randas, me encantaba todo eso ¿Tú no fuiste a casa de la llevándome uno? no, 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 no está bien creo que no, pero en mi casa nunca dieron un matutino desafortunadamente, yo siempre quería que llegaran de sorpresa a mi casa pero pues, nunca lo hicieron ya lo sabes, podemos ir para la casa tranquila, que lo has dicho aquí, podemos ir para tu casa a llevarte uno pues yo contenta y recuerdo todo eso en mi iglesia, íbamos siempre todas las navidades llevábamos a diferentes hermanos llevábamos matutinos, nos reuníamos en la casa a cantar y de verdad que era un ambiente muy bonito que lo importante es pasar la familia pasarla bien, sanamente compartiendo con la familia, disfrutando de los recuerdos, la comida la música y nosotros vamos a seguir compartiendo aquí entre todos nosotros y disfrutando de esta especial Tradiciones el verdadero significado de la Navidad hoy vengo postrada rendida ante ti mi corazón puede estar ahí el cielo se viste de gala jamás se ha visto así hoy vengo postrada rendida ante ti mi corazón puede estar ahí el cielo se viste de gala jamás se ha visto así y en humilde pesebre allí en Belén ha nacido el Rey alabanzas al Rey alabanzas al Rey alabanzas al Rey al Rey de Israel pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración en el estar a cantar en el estar a cantar a Dios nueva canción y allí en pesebre ha nacido el Rey alabanzas al Rey alabanzas al Rey claro que hay una tienda claro en Cabo Rojo calle Brown número 66 puedes conseguir toda una gran variedad de celulares aquí en tu tienda claro en Cabo Rojo desde iPhones Galaxy LG Motorola todo tipo de teléfono todos los modelos los tenemos aquí en tu tienda claro de Cabo Rojo además en claro que hay puedes pagar el agua la luz usa el cable internet tu factura de claro y hasta recargar las mejores ofertas y los mejores equipos en tu tienda claro en Cabo Rojo calle Brown número 66 frente a la plaza alcaldía en Cabo Rojo 787-851-3010 787-254-3010 bienvenido a Natu Centro Natu Centro lo mismo que encuentras en un supermercado pero natural somos un centro de productos naturales dedicados a la venta y servicio de vitaminas minerales suplementos alimentos cosméticos libros entre otros visítanos en la calle Giralda número 92 Sultana Mayagüez estamos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde 787-834-1588 el pueblo de Lajas y áreas limítrofes lo estaba pidiendo y llegó Mr. Black Supermarket mi gente to go economiza de verdad y encuentra todo lo que necesitas para tu hogar Mr. Black Supermarket mi gente to go un supermercado grande con precios bajitos visítanos en la calle 65 infantería número 7 en Lajas al lado de The Black State House 787-899-2277 estás buscando campers espectaculares aquí en The World of Cars contamos con campers desde 14,995 con financiamiento aprobado aquí en The World of Cars los autos son importados y cuentan con garantía aquí en The World of Cars en Mayagüez y en aprobada también contamos con áreas de junker mecánica en fin tenemos todo lo que usted necesita para adquirir su auto además en The World of Cars y en Yekiza Motors en Cagua nosotros estamos abriendo plazas para que usted someta su solicitud y trabaje con nosotros tenemos plazas de gerente de venta de vendedores lo que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y sacar una cita con nosotros o hacernos llegar su jesumen para que forme parte de la gran familia de The World of Cars en Mayagüez y Yekiza Motors en Cagua The World of Cars únicos con financiamiento propio The Black Steakhouse and Pizza propuesta gastronómica en nuestro querido pueblo de Lajas ambiente acogedor familiar aquí podrás degustar nuestros excelentes sabores contamos con comida criolla en horario de almuerzo variedad de bebidas especialidad en carnes a la parrilla y mofongos rellenos de pulpo churrasco pollo dorado o camarones The Black Steakhouse and Pizza 787-899-2706 si estás buscando piezas para tu vehículo ya sea europeo americano o japonés el sitio perfecto es Europarts en Mayagüez aceites coolant líquido de frenos power steering baterías en fin la pieza que necesitas aquí en Europarts la encuentras además contamos con accesorios gorras camisas químicos visítanos carretera 64 kilómetros 2.5 barrio marí en Mayagüez búscanos en instagram y facebook como Europarts 787-464-1101 Dios te bendiga Dios te guarde tu hermano y amigo evangelista el señor David Santiago en este tiempo en el que estamos viviendo tiempo de navidad con el señor quiero traerte una palabra poderosa que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 9 verso 6 porque un niño no es nacido hijo no es dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz desde el génesis el señor se ideó un plan para la salvación de la humanidad porque porque el hombre había pecado contra su dios y Jesús vino a ser el cumplimiento en el nuevo testamento de este de esta palabra que el profeta había declarado hace muchos años atrás y vemos gloria de Jesús como el nombre que le ponían a Jesús en aquel momento era Emmanuel Dios con nosotros Jesús vino a este mundo para cumplir un mandato divino de que de salvarnos limpiarnos restaurarnos y hacernos gloria del señor una nueva criatura para que podamos vivir junto a él con el señor y por ende hoy queremos que tú puedas entender que estas navidades no solamente son fiestas son gozos y alegría y familia amén eso es cierto pero necesitamos que permitir que Jesús entre en nuestro corazón para que nuestro gozo sea completo porque si Jesús nace en nuestro corazón seremos nueva criatura en él y podemos dejar las cosas viejas y comenzar a hacer las cosas que al Dios de los cielos le agradan en este tiempo que estamos pasando tan difícil donde la criminalidad ha aumentado donde tantas cosas negativas se han levantado hay un Dios que te está dando esperanza diciendo yo vine a este mundo nací en un pesebre en humildad con el señor para cumplir un propósito y morir en la cruz para salvación de tu alma así que dale una oportunidad Jesús que entre en tu corazón que nazca en ti y puedas vivir y experimentar el verdadero significado de la Navidad que es Jesús en el corazón yo te invito a que hoy tú puedas entender que hay un Jesús que te está llamando que hay un Jesús que quiere nacer en tu corazón que hay un Jesús que quiere nacer en tu vida y quiere hacer cosas grandes a tu favor él es admirable él es Dios fuerte él es Padre eterno él es Príncipe de paz y quiere otorgarte todo eso para ti quiere entregarte el gozo la paz la alegría la tranquilidad que solamente él puede dar dale una oportunidad Jesús que entre en tu corazón y en este tiempo de Navidad puedas celebrar el verdadero significado de esta Navidad que es Cristo Jesús en tu corazón así que Dios te bendiga y Dios te guarde bienvenidos a The Teen Shop estamos en Añasco en la 402 en el barrio Piñales entrando por la luz del McDonald's de Añasco en dirección hacia Rincón en el kilómetro 4.5 Sabara Grande y Pueblos y Mítrofes están de pláceme con Amanda Spa and Salón una empresa dedicada a brindar servicios de estilismo manicura pedicura peinados elaboración de uñas talleres y más además contamos con Amanda's Beauty Supply nuestros clientes lo confirman comunidad profesionalismo y un ambiente relajante te espera en Amanda's Spa and Salón haz tu cita y visítanos Calle Ángel Gregorio Martínez esquina calle Mariano Quiñones en Sabara Grande 787-705-1519 Renta Center ofrece muebles electrodomésticos computadoras dispositivos electrónicos y teléfonos inteligentes de marca y cuenta con la garantía sin preocupaciones que brinda beneficios como sin necesidad de crédito en fin lo que necesites para el hogar lo encuentras en Renta Center Mayagüez San Sebastián y Cabo Rojo estamos ubicados aquí en Cabo Rojo en el shopping detrás de Burger King en la 1300 emérito estrada en San Sebastián nosotros estamos ubicados en University Plaza es frente a la urbanización Mayagüez Terrace Renta Center haciéndote la vida más fácil es un honor para nosotros que hayamos podido compartir este especial de Navidad con ustedes y lo hayamos disfrutado en familia y adorando al Señor que eres el verdadero motivo de la Navidad eres la razón por la cual estamos aquí es el que sostiene nuestra vida nuestra familia él sostiene nuestro corazón nuestros deseos son que al concluir este año encontremos la paz y nazca Jesús en nuestros corazones damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite el Señor en compartir en familia Padre amado Señor Espíritu de Dios que Señor que tú te glorifiques en la vida de cada uno de nosotros y de los que nos escuchan y puedas nacer tú en cada corazón de cada oyente en el nombre de Jesús Amén Solo me resta decirle que celebremos en familia el verdadero significado de la Navidad ¡Felicidades!